¿Quieres aprender a diseñar sitios web con Divi de manera profesional? Puedes hacerlo desde 10 dólares al mes pagando el plan anual en nuestra plataforma uxtv.com En tu suscripción podrás acceder a cursos, videotutoriales, premium, layout, plugins, premium para que puedas usar en todas tus instalaciones, así como también diseños completamente preparados y soporte dentro de la plataforma. Todo por 10 dólares al mes, así que aprende ahora mismo a diseñar sitios web completamente profesionales con Divi y accede a cientos de contenidos descargables en nuestra plataforma desde uxtv.com Puedes ver el link en la descripción Hola que tal queridos developers, queridos fans, queridos suscriptores Bienvenidos a un nuevo videotutorial gratuito acá en nuestra plataforma en uxtv.com Mi nombre es Jefferson Malonado y en esta ocasión les traigo un par de snippets super interesantes con los que vamos a poder personalizar tanto el botón de volver arriba de nuestras páginas de Divi como nuestra barra de desplazamiento lateral que por defecto nos viene, bueno, como viene con el navegador por defecto y bueno, no se ve tan bien Entonces, este par de cosas son unos snippets muy simples para poder cambiar el CSS de estas cositas pero que de verdad causan un impacto visual bastante interesante dentro de nuestro sitio Así que eso es lo que vamos a ver en este tutorial Quédate hasta el final para ver justamente estos secretitos y por supuesto, síguenos en nuestro canal Vamos a comenzar con nuestro tutorial Bien, queridos developers, esto es justamente lo que les quiero decir, ¿vale? Aquí tengo por ejemplo un diseño, ¿de acuerdo? Que fue un diseño que hicimos en nuestros tutoriales premium En este caso el diseño básicamente es hacer este menú Si tú quieres aprender a hacer este menú, puedes aprender a hacerlo yendo a nuestro sitio web y viendo nuestros tutoriales premium, los de menú particularmente o el curso de menús personalizados con Divi Allí vas a poder hacer, aprender a hacer un menú como este Entonces, como ven, pues es una, bueno, lo que viene siendo una página de pizzería que tiene un estilo acá bien padre Entonces, ¿qué sucede? Que aquí en la parte inferior Bueno, ustedes no lo ven porque yo lo estoy tapando Me voy a mover yo para acá, seguramente va a ser mejor, ¿vale? Pero aquí ustedes pueden ver que tenemos acá el botón de volver arriba ¿De acuerdo? Que es el botón por defecto que tenemos con Divi Ojo, si a ti no te parece el botón de volver arriba es porque acá en las opciones de Divi Aquí en opciones del tema Hasta la parte inferior de las opciones generales Acá abajito, acá tienes desactivada esta opción Es decir, lo tienes así Esta opción de volver arriba La tienes desactivada Yo la tengo activada porque ya la había activado anteriormente Pero si tú la tienes desactivada Y quieres que te aparezca este botoncito de volver arriba Pues la tienes que activar, ¿vale? Entonces, vale, lo que queremos es modificar Tanto este botoncito de volver arriba Como esta barra de desplazamiento ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar este color naranja, ¿vale? Que es el color contraste de nuestro sitio El chiste es que estos dos elementos Tanto el botón de volver arriba Como la barra de desplazamiento Hagan juego con nuestro sitio Entonces, para ello tenemos un par de snippets Que van a poder ustedes conseguir acá en la parte inferior El enlace que va a ir al post Que va a tener estos snippets Tenemos tanto el snippet para el botón de volver arriba Como el snippet de la barra de desplazamientos Entonces, es tan simple como venir para acá Copiar el snippet Venir aquí a opciones del tema Justamente aquí en la pestaña general En Divi, general Hacia la parte inferior Justo hasta el final Pegamos los snippets Pegamos aquí Y vamos a ir cambiando los datos De los snippets Porque por defecto Estos son para el ejemplo ¿De acuerdo? Pero aquí No hay Pierde Queridos lovers La realidad es que aquí Ustedes van a poder ver Justamente de que va acá El snippet Entonces, primero Este es el color de la flecha Que vendría siendo el color este El blanco Ese lo podemos dejar así ¿De acuerdo? El color de la flecha Luego, lo que queremos Es cambiar el color del background Es decir, del fondo Por defecto tenemos este Pero en realidad Yo quiero este naranja Como yo no sé Qué naranja es Voy a usar esta herramienta Esta extensión Que se llama Colorzilla Como Godzilla Pero en vez de Go Color ¿Vale? Así Colorzilla Tal cual Le damos aquí Venimos para acá Copiamos Y ahí ya nos copiamos El código hexadecimal Del color Nos venimos al código CSS Lo pegamos ¿Vale? Ahí está Luego acá Podemos cambiarle el borde Por defecto El borde Es así Es como de 10 píxeles Más o menos Pudiéramos nosotros Cambiarle el borde Por ejemplo A 100 píxeles O ponerle 100% Con 100 píxeles Queda redondito Entonces así lo voy a dejar Y luego la font size Es decir El tamaño de la flechita La podemos aumentar O bajar a 15 o 16 píxeles Yo por ejemplo Voy a dejarlo en 16 Vamos a darle Guardar cambios Recuerden que si tienen Algún plugin de caché O lo que sea Deben borrar la caché Y luego recargar Acá Para poder ver el cambio Recargamos De acuerdo Y fin Si ahí está Vale La fuente es Hiper pequeña En 16 píxeles Yo creo que tenemos Que ponerlo por lo menos En 32 Como para que se vea Grandecita Por lo menos al doble Vale Entonces vamos a ponerlo En 32 Vamos a guardar cambios Excelente Ahora si Vamos a volver a ver Venimos para acá Y recargamos Vale Y vamos a ver ahora Perfecto Vale Esto me gusta más Suena mucho mejor De acuerdo Ahora Ahora Que podemos hacer Podemos también Darle un pequeño efecto Que es un padding Hacia la derecha De acuerdo Un padding right Entonces vamos a colocarle aquí Que este es un código Que no estaba originalmente Pero lo podemos hacer Padding right Y podemos ponerle Por ejemplo 5px Vamos a dar A cerrar acá Con el código Vamos a guardar cambios Quizás tengamos que Este Ponerle la etiqueta Important Vamos a ver Si va a ser necesario O no Veamos Si yo creo que va a ser necesaria Porque sigue Estando Allí Pegado Hacia el borde Entonces Quizás Tengamos que usar Un margin En vez de un padding Si Yo creo que es un margin Perdón Porque el padding Es el relleno Este Es el relleno Y el margin Es la separación Y lo que queremos Es darle separación Vamos a darle Guardar cambios Ok Ahora si De hecho si Porque fíjense Que el relleno Lo modificamos también A ver Hay 5px Pero creo que es muy Muy pequeñito Vamos a subirlo A 20px Para que se vea Un poco más Creo que 20px Es mucho Sobre todo En dispositivos móviles Principalmente Pero vamos a ver Cómo se ve acá Veamos A ver A ver A ver Ahí está Creo que se ve bien De acuerdo Creo que se ve bien Pudiéramos Pudieran ser 15 O 10px Esto ya es cuestión Como les digo De ir probando A ir viendo Creo que 10px Definitivamente Viene siendo Mi medida ideal Vamos a verlo Recargamos acá Perfecto Y ahí lo tenemos Vale Me parece bien Pudiéramos también Aplicar algo Que es Si es que Si a este Código CSS Nosotros le ponemos Dos puntos Hover Vamos a copiarnos Todo este código CSS Vamos a pegarlo acá Vamos a borrarle Todo lo que no sea Background De acuerdo Porque lo único Que vamos a cambiar Es el background Vale Y aquí A esta clase CSS Que es la clase original Le vamos a agregar Un dos puntos Hover Al hacer esto Lo que le estamos indicando Es que quiero Que cuando el usuario Pase el mouse Por arriba Es decir Cuando haga hover En CSS Entonces me aplique Este otro background En este caso Podemos colocarle Por ejemplo Vamos a ver Tenemos aquí Un amarillo Que otro color Quizás este gris Pudiera ser este gris No lo sé Pudiera ser O este amarillo La verdad es que no lo sé Un blanco Quizás Bueno Blanco no serviría Probablemente este gris Sirva más O incluso este así Como más oscurito Como especie de negro Café Más o menos ¿No? Sí Algo así como este color ¿No? Que no es totalmente negro Copiamos el color hexadecimal Lo pegamos acá Perfecto Guardamos cambios Como quiera Todo este código Yo se los voy a dejar Para que ustedes simplemente Este Cambien Cambien los colores Y ya ¿De acuerdo? O sea Ese es el chiste Del tutorial Yo lo voy haciendo Sobre la marcha Fíjense Y cuando Claro Yo tengo aquí El circulito este azul Pero fíjense Que cuando paso por arriba Fíjense Como se pone oscurito ¿Si ven? Creo que demasiado oscuro Para mi gusto No 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 debería ser este Y probablemente El amarillo funcione mejor Vamos a cambiarlo Por este amarillo Aquí Venimos para acá Cambiamos este Este Fíjense que no me gustó El oscuro Porque no hace contraste Con el fondo El chiste es que Ha contraste con el fondo Si no Como O sea Como podemos darnos cuenta Que hay ahí un botón ¿No? Justamente Entonces bueno Ahí está Fíjense Lo cambiamos ahí amarillo Ahí se logra ver Y bueno Ya ahí Clicamos Y ¡Bup! Sube Perfecto Excelente Con eso tenemos ya El botón de desplazamiento Hacia la parte superior Ahora vamos a copiarnos Este que es la barra De desplazamiento Simplemente nos copiamos todo Venimos para acá Pegamos acá abajo Y aquí básicamente Lo que nos dice es que Tenemos un color De background ¿Vale? Luego tenemos un ancho De la barra Por defecto Este ancho de la barra Debe ser como de 10 O 15 píxeles Más o menos Aquí lo hemos bajado A 8 píxeles Yo creo que está bastante bien Luego un background El color de fondo De la barra Este color Es de la barra De desplazamiento Es decir De esto Este color de fondo ¿Vale? Es este primerito El color de la barra De desplazamiento Este El color de fondo Luego Aquí Ancho de la barra Color de la barra Borde de la barra Y hover de la barra Lo que teníamos anteriormente Entonces Todo vamos a dejarlo así Por defecto A ver que estilos nos da Y aquí ya ahorita Vamos a cambiar estos colores A nuestros colores Corporativos ¿Vale? Sobre todo Bueno Para ver justamente El resultado ¿No? Fíjense ahí está Es un moradito ¿De acuerdo? A mí me gusta mucho Cómo se ve así ¿Vale? Nada más que vamos a cambiarlo Por el naranja El chiste es que se ve Este morado Sea de naranja Entonces Nos vamos para acá arriba Nos copiamos el colorcito Naranja del background Acá Nos vamos para acá abajo Y ese colorcito Lo vamos a Aquí A colocar acá Donde dice Scroll back through Background Acá ¿Vale? Justamente ¿De acuerdo? Aquí va el color De tu marca El border radius Lo veo bastante bien Y Por ejemplo Este gris Que habíamos usado Anteriormente Si me gustaría Como para fondo De este elemento Podemos ver aquí En nuestro historial De color sila Este gris Me lo voy a copiar Perfecto Ok Y ese gris Lo voy a poner aquí En el primer Aquí En lo que viene siendo La parte de El color del fondo Me lo voy a poner aquí Ahí Tengo que ponerle Numeral Muy importante Ahí está Ok Vamos a guardar cambios Y vamos a ver Cómo se ve El resultado Creo que se va a ver Bastante bien A ver Yo en este caso Lo voy a quitar Pero ustedes Lo pueden simplemente Modificar ¿De acuerdo? Aquí está Vale Perfecto Y aquí El ancho de la barra Está bien El color del fondo De la barra Perdón Aquí en el background Ah perdón Le habíamos movido Al hover De Puso el código Donde no era Permítanme Era este amarillo Ajá Voy a pegarlo Acá Este Lo voy a quitar Y lo voy a pegar Acá abajo Baje en este fondo ¿De acuerdo? Y ya este amarillo Lo dejo Donde estaba Así ¿Vale? Entonces Tenemos Lo que viene siendo El ancho de la barra El borde El fondo de la barra Y El El color de la barra ¿Vale? Entonces ahí está El fondo es el oscuro Y el color del background Es este de acá Ok Ahora sí Recargamos El hover se lo quité Porque como les comento Para mí no es demasiado funcional Y fíjense lo bien que se ve ¿Vale? Voy a echar un poquito más Para acá el navegador Para que ustedes lo puedan ver Ahí está Fíjense Ahí tenemos El fondo ¿Vale? Que es un fondo oscuro Incluso puede ser negro La realidad es que puede ser negro Incluso Y lo que viene siendo La barrita ¿De acuerdo? Que está bien discreta Pero bien padre Y con un color corporativo Referente a nuestra página Así que con esos dos pequeños elementos Queridos lover Fíjense ya como agarra Un estilo bastante padre Nuestra página En este caso Nuestra landing page Simplemente modificando Este color Y modificando este color Y el fondo De la barra como tal Pues funciona bastante bien Y hace que nuestro sitio Luzca fenomenal La verdad es que yo creo que Sí Le da un estilo Bastante cacharoso Y sobre todo eso Si tienes un sitio Con colores corporativos Muy llamativos Sería bastante Bastante padre Que puedas personalizar Justamente Estas cuestiones Así que con eso Llegamos al final De este tutorial Queridos Recuerden que en la parte inferior Van a encontrar los snippets Completos Para que ustedes Simplemente puedan personalizar De esta manera Lo que vienen siendo Estos elementos Y con eso Tengan una página Completamente personalizada En lo que viene siendo El botón de desplazar Es en la parte superior Y en la barra De desplazamiento Si les ha gustado Déjenlo por acá En sus comentarios También den like También suscríbanse Ya saben que esta es la forma En como nos ayudan a crecer Y si quieren apoyar Nuestro canal Y aprender Con más de 1100 contenidos Disponibles ahora mismo En GXV.com Pueden ir a la plataforma Suscribirse Desde 10 dólares al mes Pagando el plan anual La verdad es que no hay pérdida Ustedes van a aprender bastante Van a poder mejorar Mucho sus habilidades de diseño Van a acceder A montones de recursos Que les va a ayudar Con su trabajo Y les va a permitir Vender más y mejores sitios web Incluso más costosos Y además van a acceder A soporte directamente Conmigo Que recuerden que ese soporte Es inmediato Mientras que el soporte Aquí en YouTube Puede tardar hasta 7 días En ser respondido Y al final de este lado Feliz de estar aquí Una vez más Con todos ustedes Nos vemos por supuesto En un próximo video tutorial Gratuito ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!